Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Bueno, antes que nada les quiero agradecer a todos por el apoyo, por todos los suscriptores que estamos obteniendo. Recuerden que hay un objetivo que es llegar a mil suscriptores para poder comprarme un micrófono para poder grabar el audio, el audio de la voz más que nada. Así que bueno, siguen pie de eso, suscríbanse, pónganle me gusta al video. Y bueno, hoy vamos a ver tríadas, vamos a ver tríadas mayores y menores. Bueno, primero voy a explicar lo que es una tríada. Básicamente una tríada es un acorde de tres notas, usualmente de intervalos de terceras. Tiene la fundamental, que sería la tónica, la tercera, que es mayor o menor, y la quinta justa, tríadas, tres notas. Así que bueno, para empezar vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio bastante complicado, no por notas, porque tiene tres notas, sino por la digitación que lleva. Vamos a empezar desde sol, vamos a hacer primero una tríada menor y luego una tríada mayor. El ejercicio va a ser siempre igual, tríada menor y tríada mayor. En este caso vamos a empezar desde el sol, desde la cuarta cuerda del tercer traste. Yo no voy ahora a decir en qué traste, en qué nota o en qué cuerda estoy tocando, porque bueno, vamos a dar por sabido que ya sabemos todas las notas en el bajo. O sea que si yo digo, vamos a tocar el sol en la tercera cuerda, y me van a ver con la mano acá es porque va a ser este sol. Así que bueno, en este caso vamos a empezar desde la cuerda más grave, vamos a tocar sol. La primera va a ser una tríada menor, o sea que vamos a tocar sol, si bemol, que sería la tercera menor de sol, y la quinta, que sería re. O sea que tocamos sol con dedo tres, el ejercicio es con dedo tres, este, este, perdón, dedo tres, dedo uno vamos a tocar la tercera menor, que es el si bemol, y con el dedo cuatro vamos a tocar el re. El re que va a ser en la tercera cuerda, en la quinta traste. Bueno, eso básicamente sería la tríada menor, si, de cualquier nota. Estemos en sol, estemos en la... Siempre va a ser lo mismo. Bueno, el ejercicio va a continuar. Recuerden que yo iba en un primer piso y van a escuchar que van a pasar autos colectivos. Bueno, esto espero que cuando me compre el micrófono se pueda reducir un poco el ruido. Así que, suscríbanse. Después vamos a pasar a la séptima menor que va a ser el fa, la séptima menor de el sol, ¿no? Pero vamos a tocar fa, y esta va a ser una tríada mayor. Vamos a tocar fa con el dedo dos, la con el dedo uno, y do con el dedo cuatro. Y después vamos a subir igual de atrás para adelante. O sea que el ejercicio básicamente es este. Lo vamos a hacer de forma ascendente y descendente. Bueno, el ejercicio te consta en ir subiendo de a semitonos o medio tono. O sea que vamos a pasar del sol paso al sol sostenido. Siempre vamos a hacer el mismo dibujo con la mano izquierda. Subimos. Subimos. No sé si era el ejercicio. Hubo por ahí algún error, es normal cuando uno hace un ejercicio. Pero bueno, hay que saber dónde nos equivocamos también. El ejercicio es ese. Le va a costar mucho porque es una apertura de mano bastante complicada. Siempre tenemos que dejar la mano, tratar de dejar la mano, digamos, en una posición. Fíjese en esa apertura. Obviamente que esto es más fácil hacerlo así. Pero bueno, el ejercicio es así. Y eso nos va a ayudar también a estirar los dedos un poco. Bueno, y otra cosa que me olvidaba es que cuando llegamos hasta acá, hasta la última nota que podemos tocar, depende el bajo si tenemos dos octavas o menos. Perdón, dos octavas o menos. Y así vamos volviendo. O sea que el ejercicio es ascendente y descendente. Así vamos a llegar hasta la nota más aguda de la cuarta cuerda y vamos a llegar de nuevo hasta llegar al sol. Así que bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Yo les pido que se suscriban al canal, que le pongan me gusta, que activen la campanita. Eso lo escucho mucho en los videos, que activen la campanita para que cuando suba un video les llegue un mail o les avise directamente en la aplicación. Y bueno, así podemos seguir conectados, disfrutando de la música. Bueno, yo ya vieron varios videos, yo estoy ahora haciendo algunos tutoriales de ejercicios, explicando escalas, sacando canciones también. La idea mía es hacer un ejercicio o explicar alguna escala y el próximo video va a ser sacar una canción. Así que bueno, vamos a ir por ahora, vamos haciendo eso. Y bueno, yo les pido también que comenten, que me digan si hay algún ejercicio o alguna escala que no la entiendan. Pónganme ahí en los comentarios, que yo respondo los comentarios. Los miro constantemente. Así que cualquier duda que tengan, me avisan o me mandan un mail y yo se los contesto con mucho gusto. Así que bueno, amigos, nos vemos en la próxima. ¡Éxitos! ¡Gracias!